Música Aquel otoño que nos vio crecer, aquellos besos que guardo mi piel, eras tú, era yo, los únicos culpables del amor. Aquel intento de apagar la luz, disimulando en la habitación. Música Sin papeles, ni contrato, sin medida, ni recato, unidos por el sentimiento sublime, el amor. Música 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 Música